El abogado Omar Dita Daza tomó posesión de su curul como concejal del municipio de Valledupar al ser declarada nula la elección del médico Julio Julio Peralta en la lista del partido ASI. Somos con total tranquilidad, humildad y sentido de responsabilidad la asunción de este digno cargo, con la intención, por supuesto, de enaltecer y enriquecer el debate en el Consejo de Valledupar, aprobando y apoyando los proyectos que sean beneficiosos para la comunidad, pero también atendiendo el llamado a las necesidades que hoy se sirnen en torno a nuestra ciudadanía. Valledupar hoy cuenta con un servidor, con una persona que está presta a poner su vocación y talento y talante, además, en el servicio público para que Valledupar pueda recibir el norte que merece como ciudad. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.